He caminado tantas calles pero no he encontrado a nadie que tenga toda su belleza Soy de barrio humilde pero mi corazón se enamoró de esa chica bella Ella es de zona azul, bonito ojos azules pero su padre es el problema No importa mi color ni mi condición de mi corazón es la dueña Hoy yo la voy a ver y voy a hablar la verdad con ella Hoy yo la voy a ver y voy a hablar la verdad con ella Dile a tu padre que no quiero dinero, yo ya tengo una riqueza que eres tú Si te quieres casarme caso, vamos a jurarnos amarnos por siempre mi amor Dile a tu padre que no quiero dinero, yo ya tengo una riqueza que eres tú Si te quieres casarme caso, vamos a jurarnos amarnos He caminado tantas calles pero no he encontrado a nadie que tenga toda su belleza Soy de barrio humilde pero mi corazón se enamoró de esa chica bella Ella es de zona azul, bonito ojos azules pero su padre es el problema No importa mi color ni mi condición de mi corazón es la dueña Hoy yo la voy a ver y voy a hablar la verdad con ella Hoy yo la voy a ver y voy a hablar la verdad con ella Dile a tu padre que no quiero dinero, yo ya tengo una riqueza que eres tú Si te quieres casarme caso, vamos a jurarnos amarnos por siempre mi amor Dile a tu padre que no quiero dinero, yo ya tengo una riqueza que eres tú Si te quieres casarme caso, vamos a jurarnos amarnos Dile a tu padre que no quiero dinero, yo ya tengo una riqueza Más odiado te meiner a tu padre que no quiero dinero Dile a tu padre que no quiero dinero, yo ya tengo mas четыres